Radar Social Bueno y comentarles que el día sábado se llevó a cabo el Festival Intercolegial de Música Latina en el Colegio Marista Radar Social Esta noche llegamos al Festival Intercolegial de Música Latina en el Colegio Marista Estamos con un evento que tiene una tradición de 33 años en Santa Cruz de la Sierra, apoyando el talento juvenil Es espectacular, creo que hemos doblado la cantidad de personas que han asistido a este lugar hasta los otros años Estoy contentísima de estar pudiendo calificar calidad de grupos que tenemos acá La verdad que siempre hay que apoyar e incentivar el talento boliviano porque la verdad que tenemos hartísimo talento acá Bandas como Azul Azul y otras bandas así han estado en este tipo de festivales Y que tenga tanta trascendencia y tantos años realmente es admirable Agradecer al Marista por la iniciativa y por tomarme en cuenta de ser jurada de este prestigioso evento Este es un evento que para mi tiene un efecto muy importante porque gran parte de la historia del track Se generó aquí en el Colegio Marista ya por el 80 entonces es lindísimo volver a vivir eso Es increíble, disfrutando de música de todo un poco con la alegría de la gente, muy feliz de estar acá Muy bien y muy emocionada de ver el talento de todos los jóvenes de Bolivia Y invitar a las personas para que todos se inscribieran para el próximo año Que se anime a inscribirse que es un muy bonito festival Un festival intercolegial que se realiza todos los años Y escuchamos que en este escenario suben hartísimos artistas locales de nivel Por ahí pasó Azul, Azul, pasó Dixie, pasaron muchas, muchas, muchas personalidades Y muchos cantantes como el grupo Track Que son de renombre en la música en nuestra ciudad y en nuestro país Es un festival que se viene realizando hace mucho tiempo Y es un festival que muestra a todos los amantes de la música latina Precisamente es el festival de música latina Donde se inscriben personas y van y muestran su talento Y de ahí pueden salir ya a la plataforma más grande de la música Personas como las que acabo de nombrar grupos importantísimos Y vocalistas que han conseguido escribir su nombre ya en la música de nuestro país Muchísimas felicidades una vez más a todos los organizadores de este festival Que es sin duda alguna uno de los festivales más exitosos y tradicionales de nuestra ciudad Un festival espectacular que cada año va creciendo y creciendo Decían ahí una de las chicas que bueno, este año ha habido más gente que muchos otros años más Porque como decimos, viene año tras año rompiendo récord Así que felicitar a todos estos artistas y a todas las personas que organizan Porque dan la oportunidad a personas a que se den a conocer y que muestren el talento que tienen Así que muchísimas felicidades y que haya muchos años más de este Festival Intercolegial de Música Latina Y con tremendos jurados que estuvieron presentes No me cabe ni la menor duda que eligieron al mejor Así que muchas felicidades a este Festival Intercolegial de Música Latina Radar Social No me cabe ni la menor duda que eligieron al más de este Festival Intercolegial de Música Latina